Amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, nos encontramos aquí en Liverpool de Perisur y me encuentro con Francisco Herrera. Francisco, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la entrevista y gracias por invitarnos al espacio. Nos encontramos en el lanzamiento de la línea Disney Shorts. Francisco, practicanos, ¿qué es Disney Shorts? Bien, Disney Shorts es un proyecto que nació hace un par de años y que hemos venido construyendo un equipo muy grande de mexicanos en conjunto con Disney y es una figura, como pueden ver, es una figura de vinil que representa a Mickey Mouse y que es intervenida por diferentes personajes de la familia. Podemos abrir uno para verlo y lo que estamos haciendo es que estamos haciendo una campaña de lanzamiento para que la gente empiece a conocer la marca. Aquí está nuestro querido Mickey Mouse. Y lo que hacemos es que en base a este vamos a estar interviniendo la pieza con personajes diferentes. Entonces podemos tener... Podemos ver aquí los nuevos personajes que van a salir. Prácticamente vamos a bañar la pieza de todos los personajes de la familia Disney. ¿Esos personajes nuevos, cuándo los vamos a poder encontrar? A partir de verano vamos a poder encontrar en la mayor parte de las tiendas a todos los personajes de Disney Shorts. Los Mickey's que acabamos de sacar solo hay mil en existencia y solo lo estamos haciendo con las activaciones. Estamos haciendo activaciones, estamos invitando a la gente a que conozca la marca, estamos haciendo actividades con los niños, estamos haciendo promociones y en internet vamos a empezar a hacer como contigo. Gracias por invitarnos a que empiecen a conocer un poco lo que es Disney Shorts. Perfecto. Te agradezco mucho, Francisco. No, al contrario. Los podemos encontrar exclusivamente, como ya me comentaste, en las nuevas activaciones que vamos a tener, pero ¿ya van a salir a la venta específicamente en algún lugar? Sí, únicamente estamos ahorita con las puras activaciones para dar a conocer la marca y lo más seguro es que esté en tiendas departamentales y en jugueterías reconocidas. Perfecto. Así ya lo saben. Si quieren tener toda la colección completa de Disney Shorts, saben dónde buscarla. ¿Redes sociales o algo, Francisco, donde te podemos buscar? Sí, bueno, yo estoy en arroba Herrera Vox prácticamente en todas mis redes sociales. O sea, Twitter, Instagram, Facebook y DisneyShorts.com y Disney Shorts también en Instagram. Perfecto. Así que ya lo saben y seguimos aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables.